Más apoyo financiero a los estados federados alemanes ante el incremento del número de refugiados llegados al país. Tras una maratoniana reunión con los primeros ministros de los 16 Lander, el gobierno de la canciller Angela Merkel ha adoptado una serie de medidas logísticas y financieras para hacer frente a la llegada masiva de solicitantes de asilo. El gobierno federal está dispuesto a pagar una suma global de 670 euros al mes a los estados federados para que asuman los costos de cada solicitante de asilo. Comenzará el día del registro y se mantendrá hasta que se decida el caso. Esto se basa en la previsión de que recibiremos 800.000 solicitudes este año y que los trámites se prolongarán durante cinco meses, explicaba Merkel, quien ha declarado que la acogida de refugiados es una tarea nacional para Alemania. Según medios alemanes, para afrontar esta crisis se recurrirá a 6.000 millones de euros del superávit presupuestario de este año y a un programa de ahorro hasta conseguir una partida total de unos 9.000 millones de euros. El gobierno alemán ha precisado que garantizará protección a quien lo necesite, pero que los inmigrantes sin derecho a asilo deberán abandonar el país. ¡Gracias!